¡Lazer, tu micrófono! Vas a tener que repetirlo, ¿eh? Sí. Sí, estuve muy nerviosa al principio porque yo no conocía Radio Funa ni nada, pero hubo un seguidor que me mandó de repente el link de uno de los promocionales y yo lo miré y les dije a los demás, oigan, pues yo no cumplo con dos requisitos, ni soy VTuber ni tengo talento, pero dije, bueno, si puedo hacer la burla al menos un momento, entonces voy a estar feliz. Y me gustó mucho como abortar por accidente. Como abortamos. Abortamos en vivo y lo pasamos súper bien. ¡Manuelo Verde! Mi mono no es muy distinto a lo que yo soy en la vida real, pero luego hice la 2D y entonces terminé pues diciendo, bueno, voy a añadirle cosas más geniales y la terminé haciendo una mantícora mitad demonio. Le añadí lo de ser una mantícora y pues le agregué las orejas, las alas, la cola que tiene acá atrás y los cuernos y así. Y la cuernita porque se me hizo bonito. Y la cuernita, sí, sí, sí. Eso es bonito. ¿Quién es eso de mantícora? Te sacan de la tierra y te ponen a gritar al tío. ¡Maaaaaah! Es una mandrágora, imbécil. ¡Ah, verdad! A mí me gusta, a mí me gusta el cuerno se llama la mitología griega. Es una bestia básicamente con el pecho de cabra, cabeza de cabra y cola de cabra y sí, tiene alas. ¿12? ¡Es mío, es un pelón! Ya está, vamos, sale trío acá nomás. ¡Mucha madre! Si seguimos el loro de mi personaje, entonces tengo seis siglos. Ay, no me reí por la risa. Bueno, de hecho, en el día, pues, los días después a los que estuve grabando, editando y demás, pues dije, bueno, voy a preguntar si se permite esto, lo de editar los videos y demás. Y pues ya me dijeron, ah, sí, sí se permite, todo bien. Y dije, órale, pues. Y pues ahí le metí todo lo que pude al video. Y resultó que en el mismo día creo que llegué a las 80, 90 vistas, cosa que para mí es mucho. Y ahorita va por las 230 y eso también para mí es demasiado. Es el video más exitoso que he tenido. Y pues, siendo honesta, pues sí me quedé increíblemente sorprendida. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué sucede durante los días de participación y de concurso y demás. Y pues me puse a ver también covers de otros VTubers y pues definitivamente ahí que hay muchísimo más talento. Ahí hay pues gente que canta muchísimo mejor, gente que tiene más seguidores, entre otros factores. Y pues dije, bueno, lo que pasa pues ya, está todo, está bien, no importa. Y dije, bueno, sé que a fin de cuentas no voy a ganar, pero igual la verdad es que con los resultados del video y encima pues cuando ustedes me invitaron a lo de la entrevista dije, wow, estoy más que feliz con el resultado. Realmente valió la pena el aceptar entrar al concurso porque en un principio sí me daba muchísima pena. Honestamente, cuando me mandaron el promocional, les dije a mis seguidores que me daba muchísima pena el entrar y porque pues yo no sé cantar a pesar de que ellos me fuerzan a hacerlo y este, pues se me dio sin dar. Después viste los 100 dólares el jueves y dijiste, uh. Ah, ¿también? Ese fue otro factor también. Kipi. No salgas sola. Muchísima suerte y felicidades a todos los primeros lugares y a todos los demás lugares también en su totalidad. No, es más, toda la gente, todos, los quiero mucho. No, no hay nadie importe. Viva Satán. La verdad es que en el momento en el que me enteré acerca del concurso, miré los premios y dije, oh, 100 dólares. Y entonces, miré, entre paréntesis, y una cita con uno de los panelistas que elijas. Y yo me quedé, ¿valdrá los 100 dólares? Y la verdad es que me quedé mucho pensando en eso y a fin de cuentas nunca tuve una conclusión clara. ¿Pero ahora que hablaste con todos? Pero últimamente estuve pensando mucho en Macer. Nunca supe cómo se mencionaba. ¡Aprovecha, campeón! ¡Omega horn! ¡Omega horn! ¡Omega horn! Gracias.